Pero ¿saben qué es un placer más grande? Tener aquí a dos ingenieras, futuras ingenieras industriales. ¿O ya les puedo decir ingenieras, chicas? Yo elegí industrial porque vi que tenemos mucho campo de acción allá afuera, ¿no? O sea, podemos entrar desde el área de alimentos, del sector automotriz hasta aeroespacial, ¿no? A mí me ha pasado mucho que sí recibo el comentario o tenía como el estereotipo de la carrera, tal vez, de, ay, son administradores con casco, ¿sabes? Baja SAE es un proyecto que justamente busca la construcción de un carrito a todo terreno y competimos con varias universidades a nivel nacional. Lo que a mí me encanta del proyecto es que tienes como la parte no de meter las manos, sino como toda la parte estructural teórica de diseño que tiene que existir antes de darle vida al carrito. ¿Qué hace precisamente un ingeniero industrial? Bueno, sería, yo creo que no es la parte del pensamiento sistémico. O sea, como nosotros pensamos de una manera en que todo es un proceso y de que tiene entradas el desarrollo y las salidas. Ok. Así es como nosotros funcionamos, trabajamos y le damos justamente estructura a un proyecto. Adivinen quién está de regreso para prepos, señoras y señores. Hoy estamos de regreso en Se Acabó la Prepa y ahora qué? Ya me conocen. Yo soy Víctor Gutiérrez y es un placer estar aquí con todos ustedes, pero saben que es un placer más grande tener aquí a dos ingenieras, futuras ingenieras industriales. ¿O ya les puedo decir ingenieras, chicas? Sí. Ya, ya, a creérnosla desde el momento uno. Exacto. Chicas, bienvenidas a este podcast. Mariana y Mari José Majo, como ustedes quieran llamarle. Ella está abierta, como ustedes quieran llamarle. Sí. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, emocionadas. Sí. Por compartir este momento de interacción contigo aquí. Está muy cool. ¿Cómo te sientes, Mariana? Bien, contenta. Creo que, o sea, el abrir el espacio para platicar de la carrera, de lo que nos gusta, está padre. Está muy bien. Justo, pues, vamos a darle. ¿Qué les parece? ¿Por qué escogieron ingeniería industrial? Cuéntenme. Bueno, principalmente a mí siempre me han gustado muchísimo los retos. Ok. Y para mí, pues, representa el estudiar ingeniería, justamente siempre estar en constante movimiento, dinámica y evolución, ¿no? Ok. Entonces, eso es como que lo que me motivó y yo elegí industrial porque vi que tenemos mucho campo de acción allá afuera, ¿no? O sea, podemos entrar desde el área de alimentos, del sector automotriz hasta aeroespacial, ¿no? O sea, muchas veces no nos vemos en muchas áreas, pero sí, sí podemos abarcar incluso hasta la parte financiera y hasta ensuciarnos las manos, dirían, en producción, ¿no? En producción, sí, sí. Entonces, eso es lo padre del ingeniero industrial, que tiene justo esa gama de oportunidades allá afuera. Increíble. A mí, bueno, rescatando de lo de Majo, esto va a sonar raro, pero nunca quise una ingeniería al principio. Es válido, totalmente válido. Yo quería más como todo lo que encontré en mi carrera, pero por separado. O sea, quería administración de empresas, luego quería finanzas, luego quería un poco de manufactura, pero como más especializado. Y llegó un punto en el que dije que me gusta todo, aparte de que siempre me han gustado los números. Entonces, dije, sí, me voy solo a un pedacito, voy a descuidar o voy a dejar de ver todo lo demás que me gusta. Sí, sí. Y empezando como a platicar y a conocer más de las carreras que tenía como opción, encontré industrial, que justamente tiene la opción de ver lo que decía Majo, la parte financiera, ver temas de procesos. Ah, que eso desde chiquita a mí me gustaba ver cómo se hacían las cosas. O sea, mi abuelo hace cosas de carpintería y desde chiquita me sentaba a ver de qué hacía y qué herramientas utilizaba y por qué así, por qué no así. Entonces, como que encontrar también ese match en la carrera y justo la versatilidad que tenemos de entrar en varios campos. En diferentes campos, sí. Ajá, o sea, de que aplicar el mismo concepto, pero en situaciones diferentes, ese para mí es el reto. O sea, tener una idea clave y transformarla dependiendo del contexto. O sea, encontraste lo que querías y que te gustaban diversas áreas, por así decirlo. Encontraste justo como al amor de tu vida en la ingeniería, porque es como todo en uno, ¿sabes? Ajá, sí. Qué padre, la verdad que, pues qué bonito. ¿Y qué pensaron sus papás? Cuéntenme. Híjole. O sea, porque es un tema. A ver, vamos a hablar de que sobre todo, bueno, no sé si en México o en otras partes del mundo también, pero al menos en México sí es un tema la mujer ingeniera, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que sí es un tema un poco tabú, ¿no? Sí, sí, sí. De que te dicen, ¿por qué no estudias una carrera tipo tal vez psicología o en donde hay más mujeres, no? Pero, pues, por mi parte, o sea, mi papá es ingeniero y siempre me dijo de que, pues, tú sí puedes. O sea, yo no veo por qué no. Que a mi mamá le entró como que cierto miedo, como de cómo va a ser el ambiente en el que te vas a desenvolver. No sabemos, pero de lo que sí estoy segura es que tú sí eres capaz de llegar justo a alcanzar las metas que tú te propones y eres como muy constante y persistente. Entonces eso te va a ayudar muchísimo y te va a abrir muchas puertas. O sea, independientemente de todo el sexismo que se vive en México y justo en esos campos. Pero pues sí, tú siempre vas para adelante y no hay nada que te lo impida porque tú tienes las herramientas y tanto a nivel conocimiento como a nivel de carácter, ¿no? Y las vas a ir desarrollando, ¿no? Y eso es lo importante. O sea, nunca dudó de tus capacidades, sino más bien quizá el miedo era el campo y el ambiente al que te ibas a enfrentar, ¿sabes? Sí. Ok. ¿Y en tu parte cómo fue, Marianita? Mi papá es ingeniero industrial. Ok. Entonces toda mi vida crecí con eso. Pero en el momento de decidir mi carrera, nunca fue como que me orillara, más bien fue como dejarme tomar el espacio. Y sí a veces llegaba a decir como, no, es que en industrial tenemos esto y es que en industrial también puedes hacer esto. Y el campo de trabajo que creo que yo era lo que más veía que le importaba a mi papá. O sea, que yo pudiera, terminando la carrera, encontrar pues un campo laboral atractivo y que también pudiera retribuirme pues económicamente en lo que hacía. Claro. Que era su mayor preocupación más que eligiera de carrera. O sea, pero sí, igual a mi mamá igual le preocupaba como el ambiente, etcétera, pero también muy confiados ellos en mi decisión, que eso me ayudó muchísimo, o sea, en como que creyeran en mí, ajá, que creyeran en mí cuando yo estaba dudando de mí misma, de qué elegí. Y pues tal vez como ese impulso de tú puedes, o sea, si eso es lo que quieres, está bien. O sea, justo como con Majo, ¿sabes? Que nunca dudaran de tus capacidades y nadie, yo sé que tú puedes y es más, te apoyo, pero a ver, va a estar difícil en algunos momentos, no va a ser. Color de rosa. No va a ser fácil, pero está, está, está muy bien la verdad que ellos los hayan apoyado todo el tiempo y que pues como que eso les ayudó a tomar la decisión y que fuera un poquito más fácil, ¿no? Y por qué, Upae? Yo llegué a hacer como mi benchmarking de qué había en otras carreras. Mucho English acá. O sea, qué había en otras carreras, digo, en otras universidades, perdón. Ajá. Y justamente el comparar el plan de estudios, las bases, y justo como te decía que mi papá es ingeniero industrial. Sí, sí, sí. Está él en el sector automotriz, está abajo en Volkswagen. Entonces siempre crecí como con ese, pues, caminito del sector en donde podía trabajar. Y justamente lo que yo buscaba en mis planes de estudio era eso, o sea, que estuvieran como enfocados a eso que yo quería. Y hay otros planes de estudios que están contemplados como un poco más de sistemas o más para la administración. Y lo que yo encontré en el de la uni fue justo lo que te platicé al principio de por qué elegí mi carrera. Que sí en el plan de estudios de Upae tiene completo la parte de finanzas, la parte de calidad, la parte de producción, la parte, pues, administrativa, de logística. Entonces tiene como de todo. O sea, como que la carrera ya es amplia, pero en Upae te proporcionan justamente más de lo específico. Y aparte, a mí lo que me causó conflicto cuando veía los planes de estudio era que como ingeniero industrial, como puedes entrar en muchas partes. Sí. A veces las materias quedaban como generales. De que logística y ahí muere. Pero la logística es un mundo, ¿sabes? O calidad y ahí muere. Y en Upae sí lo tenemos como logística 1, 2 y 3. O calidad y varias. Entonces a mí me gustó que aunque sí abarcan mucho de lo que podemos hacer, no te lo dejan como por encima y profundizamos un poco más en el tema. Que fue lo que justo a mí, como eran mis áreas diferentes de interés, me llamó mucho la atención y dije, pues, aquí. Aparte de mi papá, bueno, mi familia es familia Upae. Ah, son águilas. Por ahí hubieras empezado, Marianita. No fue una decisión difícil, oye. Maho, y en tu caso, ¿fue difícil escoger la uni? Pues fíjate que sí. O sea, inicialmente la carrera, ¿no? Porque también quería que medicina, luego ingeniería en biotecnología y estuve como explorando, ¿no? En diferentes universidades. Sí, sí, sí. Y que las ferias, ya sabes, de... De universidad y todo eso. Pero, pues, fíjate que algo así que igual como que marcó lo que, pues, de que entrara justo aquí a Upae, fue que un día me dijeron, pues, si quieres, vente y vamos a ver a un profesor en el laboratorio a ver qué te puede dar como de panorama justo para que tú puedas entender qué es lo que hace un ingeniero industrial, ¿no? Sí. Ahí, aquí, justo en Upae. Bueno, pues, fui y me encontré con el profesor Domingo Tepox y estaba haciendo como unas tipos réplicas de lo que fue el satélite en su momento. Increíble. Estaba genial. Entonces, pues, ya me expuso qué es lo que era ingeniería industrial y que aquí lo que manejaban era justo también tener proyectos estudiantiles. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y es ahí donde conocí el proyecto del Baja SAE. Y me dijo, es que es un proyecto en el que todos los alumnos de diferentes ingenierías, desde mecatrónica, automotriz, industrial, pueden estar participando, ¿no? Y entonces me dijo, es una competencia que justo la organiza SAE. Sí. Y ustedes construyen el carrito, van desde la manufactura hasta el modelo de negocios que es justo venderlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces dije, oh, guau, o sea, me... O sea, todavía no estudiaba sacar. No, todavía no. O sea, estaba en prepa, estaba entre el tino de entrar justo a Upae, ya sabes. Sí, claro. Y este... También otra cosa que me pareció muy padre es como que ese acompañamiento que tienes con tus faculties y con los catedráticos, ¿no? En todo momento. Entonces, también del plan de estudios me llamó súper la atención de que aquí hay calidad, acá hay logística, acá hay de todo, ¿no? Pero es específico, ¿sabes? O sea, como que no te dejan de calidad y ya. No, por encimita, o sea, yo siento que eso le da mucho el plus de detallar muchos temas que sí son importantes en nuestro campo. Sí. Y que al final, o sea, tenerlo por encimita, yo siento que es como aventarte al mundo laboral a descifrar. O sea, vaya, al final vas a ir a hacer eso, pero si ya tienes como un contexto teórico muchísimo más robusto, pues sí te ayuda más. O sea, que si te dedicas a eso, tarde o temprano lo vas a aprender y tarde o temprano lo vas a saber, pero qué necesidad de aprenderlo a la mala, vamos a decirlo así. Afuera y a prueba y error y a ver qué te sale. Ajá, exacto. Más vale que ya hacerlas con las bases. Justo, y aquí desarrollas esas habilidades, digamos, blandas, porque es como la comunicación, el liderazgo que pones justo en práctica en estos proyectos. Y también lo que me gustó mucho es que me dijeran que en los, bueno, en las mismas materias te dicen el proyecto está enfocado a que tú salgas a una empresa y tú buscas una empresa, un negocio, ya sea pequeño o muy grande. Pero te damos siempre el acompañamiento y el, bueno, el asesoramiento para que tú lo desarrolles. Claro. Y es como que te comprometes a hacer las cosas bien desde un principio. Y hablando de Baja SAE, qué bueno que lo tocaste. ¿Qué es Baja SAE? Cuéntame. Bueno, a ver, Baja SAE. Es muchas cosas. Es muchas cosas. Pero es un proyecto que justamente busca la construcción de un carrito todoterreno. Y vamos a una competencia que justamente se hace por ahí de diciembre en México, bueno, en Toluca. Y competimos con varias universidades a nivel nacional. Y te digo, este proyecto está integrado por diferentes carreras, o sea, de ingeniería, ¿no? Entonces, haces como un matching muy padre entre los compañeros y también a nivel conocimiento. O sea, nosotras estuvimos justo en lo que es el modelo de negocio en el área de logística. Fui jefa de logística. Oh. Entonces, pues, nos encargamos del modelo de negocio, que es justo vender el carro frente a unos jueces. Sí. En donde lo justificamos todo a nivel financiero. Como un tipo de Shark Tank. Como un Shark Tank. Ándale. Así. O sea, es plantear todo. O sea, lo que a mí me encanta del proyecto es que tienes como la parte no de meter las manos, sino como toda la parte estructural, teórica, de diseño que tiene que existir antes de darle vida al carrito. O sea, sí es manufacturar el carrito y hacerlo, pero tiene muchísimo atrás, que es de diseño, de planeación, etcétera. Que justo creo que es lo que enriquece nuestra carrera al involucrarnos en un modelo de negocios. O sea, el poder participar con Mecatrónica, con Automotriz y más carreras que han estado en el proyecto. El compartir esas habilidades y ver cómo dependes de la habilidad o del trabajo de alguien más para sacar uno solo. O sea, porque justo el modelo de negocios era tomar lo que ellos hacen como diseño, como prototipo, y mudarlo a un modelo de negocios para vender o producir 4.000 vehículos al año. A la verdad. Justificarlo a nivel financiero. Justificar todo el nivel financiero técnico de ya la planta era nuestro trabajo junto con otra compañera. Que, pues, o sea, justamente te pones como en el reto de sí conocer su parte, porque no lo puedes hacer aislado. O sea, si lo intentas hacer aislado de, perdón, de que solo industrial. No va a salir. O sea, ni hay coche, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, esa parte de interactuar, de justo desarrollar habilidades blandas, trabajar en equipo. O sea, más allá del resultado del vehículo y de la competencia, trabajar en equipo, saber que trabajas con 24 personas más, que piensan diferente, que tienen horarios diferentes. Y es justo la parte de los ingenieros industriales en la que se tienen que desarrollar ya en el campo laboral, ¿no? O sea, estás a cargo de cuántas personas en las empresas, ¿sabes? Quiero que me especificen un poquito más esta parte, porque a mí me queda medio ambiguo, de hecho. Me dijeron ahorita que tú fuiste la jefa de logística, pero también existen ingenieros en logística, o bueno, acá en UPAEB, licenciados en logística. ¿Cuáles son las diferencias entre un ingeniero industrial? ¿Qué hace precisamente un ingeniero industrial? Un poquito ahondar más en esa parte. Pues yo creo que, bueno, sería, yo creo que es parte del pensamiento sistémico. O sea, como nosotros pensamos de una manera en que todo es un proceso y de que tiene entradas el desarrollo y las salidas. Ok. Así es como nosotros funcionamos, trabajamos y le damos justamente estructura a un proyecto. Y también de que no aislamos la parte del recurso humano. Sí, sí, sí. Totalmente fuera del proyecto o algo así. Entonces nosotros tenemos como reto también esa, lograr esa sinergia entre compañeros y decir, mira, o sea, tú te vas a encargar de esto, ¿qué necesitas? O sea, ser también facilitadores de justo esos recursos. Y, o sea, por ejemplo, llegamos a compartir, sí, materias con justamente compañeros que son de la licenciatura en logística, acá en la UNI, pero su enfoque de logística es más importación, exportación, aduanas, como... Lo reglamentación. Lléngase más al comercio exterior. Ok. Y nuestra aplicación de logística es literal el concepto de súper básico de mover de un punto A a un punto B algo. Y era lo que te decía de aterrizar ese concepto a varias cosas. O sea, el enfoque que nos dan a nosotros como ingeniero industrial de logística ya es más dentro de planta. O sea, pon tú de proveedor a que llega a planta como materia prima y luego toda la logística que tiene que pasar para que sea de materia prima a producto terminado. Y luego todo lo que tiene que pasar de logística para que el producto terminado llegue al cliente. Entonces, sigues viendo el concepto de mover de A a B. O sea, que incluso para traer la materia prima o para llevar el producto terminado al cliente necesitas de esa parte de importación y exportación. Sí, claro. Pero es una pequeña parte que justo, como decía Majo, necesitas en todo el proceso. Por eso ellos especializan precisamente en esa parte de, o sea, como decías, ¿no? El comercio exterior. Sí, sí, sí. Y ustedes más como pues en todo lo que conlleva desde antes, ¿no? Que se llama cadena de suministro. Exacto, sí, exacto. Increíble, o sea, está muy padre hacer como esta distinción porque muchas veces queda ambiguo a la idea de, ay, ¿qué hace un ingeniero industrial? Incluso creo que les ha tocado el bullying, yo creo, obvio. Sí, bastantito. Obvio. De que incluso entre ingenieros o al menos, aquí no, porque aquí todos se aman. Aquí en UPEP todos los ingenieros se aman, pero sí en otras universidades de que le tiran a los industriales, ¿no? De que, ah, los industriales no hacen nada, deberían ser licenciados, no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué está este tabú? Pues a mí me ha pasado mucho que sí recibo el comentario o tenía como el estereotipo de la carrera, tal vez, de, ay, son administradores con casco, ¿sabes? Sí, sí, claro. Pero ya, o sea, al nivel de hacer las cosas, dices, ok, o sea, sí, igual y un administrador, sin desmaritar su trabajo, evidentemente, puede hacer esto, pero el enfoque sistémico de tener una entrada, una salida, de ver el contexto completo, pues te da como mucha puerta a... A lograr los objetivos. A lograr los objetivos. En este punto tengo relación con tal... Y yo creo que es la parte más padre porque así va a ser algún día en el campo laboral, ¿sabes? O sea, no es, ah, yo y los ingenieros industriales que no le hablamos a nadie. No. O sea, vas a interactuar con muchos ingenieros. Y eres como ese canal también de comunicación entre tal vez el director, el DO de la planta, pero también con el operario. O sea, tú no te tienes que olvidar que también esa persona es muy valiosa porque su trabajo implica producir tal vez las piezas que para ti al final te van a dar la utilidad, ¿no? Entonces también tienes que cuidarlos, ¿no? Y justamente tener esa preocupación por ellos y... Pero también tienes que lograr los objetivos de la alta dirección, ¿estás de acuerdo? O sea, entonces de verdad son como pulpos porque tienes manos en todo exacto y te preocupa que se logren los objetivos de la empresa al final y que cumplas con la producción tal, pero pues no dejas de importarte en el, ay, no me importa si llevas 49 horas sin dormir, ¿sabes? Entonces es como de... Sí, claro. Tienes que ser, o sea, sensible en esa parte y también ser, como lo decíamos, ese facilitador. Sí, exacto. De que no me voy a quedar de brazos cruzados porque también me importas tú y yo también quiero hacer un trabajo pues humano hacia contigo. Son esenciales, de verdad, en cualquier empresa. Vamos a hablar un poquito de los laboratorios. Cuéntenme un poquito sobre sus laboratorios. Hablando de Baja SAE, Baja SAE tiene su propio laboratorio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sobre todo, a ver, en el edificio de ingenierías que están remodelando. Tienen un propio edificio para sus laboratorios y aparte Baja SAE dentro de ese edificio tiene un laboratorio para él solito. Sí. Pero hay... No, tranquilo, Brumildo. Este, hay otros laboratorios también, ¿verdad? Sí. Está el laboratorio de celda de manufactura flexible. Sí. Sí. ¿Qué hacen? Ve, tenemos otro laboratorio que es máquinas y herramientas. Ajá. Que esa es como nuestra primera introducción, si lo quieres ver así como al mundo de producción o como ya al trabajo con el que vamos a relacionarnos. ¿Es el primero al que entran desde los primeros semestres? Sí, el de metrología y el de máquinas y herramientas, porque el de metrología te da como el enfoque de, pues, justamente mediciones, calibraciones, que ya son como tomas un poco más específicos de fabricación y de inspección de piezas. Ajá. Pero, después de ese, pasas a máquinas y herramientas. Ok. Que en ese, todo el proceso es manual. O sea, tenemos tornos, que es como tipo torno de joyero. Joyero, sí. Ajá. Y fresa, que es... O la manual también. Ajá, manual. Manual, ok. Este, pero justamente es como tu primer acercamiento a ese tipo de, pues, de máquinas y a ese tipo de procesos, justamente para conocerlo y poder después gestionarlo. Porque no lo puedes gestionar, controlar, mejorar, si no lo conoces. Si no lo conoces, claro. Entonces, esa interacción que tienes. Y luego, justamente, pasamos al laboratorio de, bueno, a la celda de manufactura flexible, que ahí son esos mismos dos procesos, torno y fresa, pero ya de forma... Programada. Programada o automática. Automatizada. Lo que tú haces es, justamente, hacer, generar esos códigos en donde ya le estés dando las instrucciones a la máquina, pues, de qué hacer, ¿no? Y está muy padre porque también aprendes otras cosas como qué refrigerante es usar y así, ¿no? Y, pues, también. Eso es padre. La parte que decía, Majo, de ensuciarte las manos. Es esa. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Es ahí. Ahí está ahí. Sí, sí, sí. Y esta parte de donde, chance, ya no te ensucias tanto, que quizás solo es como hacer los códigos o esta parte. ¿Eso lo ven en los programas especializados, en el CUC? ¿Aprenden ahí cierto tipo de... o es diferente? No, es diferente. Está como separado, pero si necesitas, por ejemplo, en el CUC, lo que vemos es diseño. Ajá. Que es en diseño en 3D. Que es toda la parte de SolidWorks, de Catia. Esos son programas. Sí, ahí es donde modelamos todo lo que queramos. Ok. Y ya después lo traspasamos justo a ya manufactura, pero en manufactura utilizamos otro software que se llama Esprit. Y ese también, pues, justo nuestros catedráticos nos ayudan a cómo utilizarlo, ¿no? Pero necesitas primero eso que viste y que usaste en el CUC, como de diseño técnico. Ajá. O sea, ¿por qué no vas a poder manufacturar la pieza sin diseñarla primero? Es que pues sí, claro. Justo primero pasas por el proceso de diseñarla y luego ya en la manufactura ya usas otro software, que son justamente softwares que se usan en la industria. O sea, por ejemplo, Volkswagen diseña mucho en Catia y sí lo vemos en clases. Entonces, otras más trabajan con SolidWorks. Y también. Y es, ajá, lo vemos acá. Entonces, pues, también está como para ese plus de ver y aprenderlo con algo que se usa allá afuera, ¿sabes? Sí, exacto. Que no solamente es, ah, mira, pónganse a leer este libro y háganle como quieran. Ajá, no. No, es de, a ver, vamos a hacer lo que hacen allá afuera. La carrera es muy práctica. O sea, el enfoque de industrial aquí a mí me gusta también mucho porque es muy práctico. O sea, a mí mis clases cuando son pura teoría, luego es como... Dilo, dilo, no pasa nada. Ay, rayos. O sea, creo que incluso es el perfil de ingenieros que es como el querer hacer cosas. A meter las manos. A meter las manos, verlo, experimentar, curiosar. ¿Qué pasa si le cambias aquí o, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esa parte me gusta mucho que es igual muy práctica y que sí tenemos como mucha convivencia o participación en los laboratorios para, pues, ver un concepto teórico, pero ya aplicado y que cambia muchísimo, o sea... Y sobre todo acá en UPAEP, ¿no? Como que sí le dan mucho respaldo y soporte a eso. En la parte práctica. Sí. Y en la parte de internacionalización, que también te la provee UPAEP, ¿les gustaría a ustedes? ¿Han tenido oportunidad? Creo que no, ¿verdad? Aún no. Aún no, pero ya estamos gestionándolo en esta parte. Sí. Justamente hace como cuatro meses me acerqué con el área de internacionalización de acá de la universidad y, pues, justo estoy interesada en aplicar a un programa que se llama EMA, que es por parte también de Volkswagen, entonces tiene vinculación y es estudiantes mexicanos en Alemania. Igual, pues, ya estoy preparándome para aplicar y todo. Y, pues, ahorita el acompañamiento que he tenido por parte del personal de acá de UPAEP también es muy bueno porque sí están como que pendientes, ¿no? De que tienes que aplicar en esta parte y de explicarme todos los pasos. Entonces, sí, a esa le tiro. Es a lo que le estás tirando. ¿Cuánto tiempo te irías? Pues, digamos que el programa dura aproximadamente como 14 meses y son como seis meses aquí de preparación en México. ¿En planta o...? En planta, a nivel planta, sí. Ah, pues, va en Audi. Ajá, sí, justo. Y, este, seis meses aquí en México y la otra parte ya sería en Alemania y son como prácticas profesionales justo allá. ¡Hala! Sí. Pues, ojalá, ojalá se lo haré y, de verdad, todas las buenas vibras para ti porque yo creo que eso te va a empapar de información y de aprendizaje como no tienes idea y, pues, es plusvalía, ¿no? Al final para ti como individuo y como estudiante y trabajador futuramente. En la parte de vinculación, ustedes tienen visitas, creo, ¿verdad? A ciertas empresas. Sí. Cuénteme, ¿cómo funciona eso? De hecho, tenemos una maestra que está encargada de esa vinculación justo en la facultad y apenas vivimos, de hecho, una dinámica en una empresa que se llama HBO. Ok. HBPO. Y estuvo muy padre porque nos dieron talleres de cómo mejorar nuestros currículums. También unas pláticas de empoderamiento muy padres en donde tuvimos el gusto de conocer a una gerente regional de ventas y la verdad es que nos ayudó mucho porque nos dio como esos tips, esos consejos para ser una buena líder a nivel, pues, ingeniería y todo, ¿no? Sí, claro. Y aparte debe ser completamente motivacional para ustedes. Hablábamos hace un rato del sexismo que existe alrededor de una mujer siendo jefa, una mujer siendo ingeniera y ver a una jefa regional de, ¿sabes? Es como, guau, yo quiero ser, ¿no? Ajá. Es que justo te da como la confianza de que si alguien más pudo. Sí, exacto. Tú también puedes. Y que sobre todo, bueno, quiero creer que las cosas van mejorando y que quizá eso va a ir disminuyendo y si ella lo logró en sus años que era más difícil, pues, ahora quizá puede ser más fácil y te inspira, ¿no? Y de hecho, o sea, también es una de las razones por la que yo entré a ingeniería, porque también quiero ser parte de ese como movimiento, ese cambio para que justo las demás generaciones que vienen se les facilite un poco más ese camino, ¿no? Y que digan, esto también es para mujeres, ¿no? También pueden. O sea, si dudas de tus capacidades, no, neta, no lo hagas, porque tú tienes el material para hacerlo y no hay ningún impedimento. Si me preguntan a mí, yo diría que, a ver, para ser ingeniería industrial es mejor ser mujer. A ver, son más cuidadosas, son más detallistas, son más de que hasta el mínimo movimientos. Entonces, a veces, no digo que los hombres seamos malos, pero como mujer sí, pues, tiene ciertas habilidades que le sirven mucho como ingenieras industriales. Como atención al detalle, ¿no? Exactamente. Justo ese tipo de cosas que, a ver, es innato muchas veces, ¿no? O sea, como hombres somos más de mecánicos, ¿sabes? Pero como ingenieras industriales tienen justo, como dices, esta atención al detalle. Y previsión. Me parece muy importante que lo, pues, como que lo potencialicen justo ya en la carrera. De las materias únicas vamos cerrando, quizá. Tristemente vamos cerrando. Hay una materia que se llama simulación de sistemas. Sí. ¿Esa materia no la tienen en otras universidades? No. O sea, como tal, el planteamiento, digamos que es lo mismo, pero se queda en teoría. Ok. En que se puede hacer. Y sí, en la UNIT llevamos esa materia en conjunto con fábrica digital, pero en simulación de sistemas específicamente es el uso de un software que se llama Simio. Y es como si vieras una planta, o sea, de que las máquinas, las personitas, todo, 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 pero en software, en simulación. Bien. Entonces, justamente programas el diseño que hiciste de tu proceso, la cantidad de personas que necesitaste, los espacios en dimensiones, pero tenerlo en el cuadrito de tu compu sin tener que irte como a experimentar ya en realidad y decir, ay, no, me equivoqué. Y ya gastaste. Y ya gastaste como esos temas. El poder tener esa herramienta de simulación y tener como ese preview de la realidad. Sí. O sea, eso es esa materia. El tener como esa capacidad de diseñar cómo quieres que sean las cosas, pero ya a nivel proceso, movimientos, distancias y probarlo antes de llevarlo a una realidad. Y creo que eso va de la mano justo con lo que decías de preocuparte por las personas. ¿Sabes? O sea, por la gente que está en producción, es como de, a ver, pues no los voy a hacer gastar su tiempo a ver si esto chicle y pega. Desde antes ya estoy diseñando esto y estoy programando en un simulador para que el día que yo llegue a implementarlo, estoy seguro de que funciona porque ya lo hice muchas veces. ¿Sabes? Que no va a ser un 100%, pero es cercano a la realidad. Sí, que ya estás como más en tu prueba de error, en tu simulación. Exacto. A que ya encontraste como tu mejor configuración y ya de esa mejor configuración, evidentemente cuando lo aterrices en la realidad, pues sí vas a tener tus diferencias porque no todo va a funcionar como en el simulador. Pero solo será ajustar detalles. Pero ya es enfocarte en detalles más pequeños que en configurar todo. Sí, estás disminuyendo la incertidumbre en algún porcentaje. Le diste al clavo justo. Pues chicas, de verdad fue un placer tenerlas acá. Yo estoy fascinado. Cada carrera que llega yo me enamoro y digo, ¿por qué no estudié eso? Pero soy muy feliz atrás del micrófono, no pasa nada. Entonces, quiero que me dejes, por favor, Majo, un consejito para todos esos pequeños ingenieros o preingenieros que están a punto de elegir la ingeniería industrial y algo que quizá tú no tenías y desarrollaste que necesites para ser ingeniería industrial. Bueno, pues, híjole, son muchas cosas, pero principalmente si a ti te gusta ver todo como un proceso justamente y te gusta estructurar las cosas, darles una forma precisamente ordenada, esta carrera es para ti. Y si quieres tirarle también a estar en todos los tipos de industria y también incluso a salir del país para experimentar todas estas cosas de cómo se hace diferente allá afuera, ¿no? O sea, el cómo llevan a cabo tal vez otro tipo de procesos que tal vez nosotros no tenemos aquí en México. Y que tú puedes llegar a implementar aquí, es también para ti esta carrera. Y, pues, sobre todo, ¿qué es lo que yo digo que un industrial debe tener? Uno es la, pues, el liderazgo, ¿no? El liderazgo, el compromiso, actitud. La actitud es muy importante, de que no te rindas a cualquier no, que estés como cuchillito de palo. Duro y dale. Duro y dale, picando piedra. Eso. Justamente. Y, ¿cuál era la otra cosa? Yo creo que con eso, yo creo que con eso, bajito, porque te pedí uno y me diste como 10 consejos. Y yo lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias por estar aquí. Y, Marianita, ¿algo que a ti te hubiera gustado que te dijeran cuando estabas en la prepa? Bueno, que si se presenta la oportunidad, es por algo. O sea, si tienes la oportunidad de enfrente, es porque eres capaz de lograrlo. Y eso, o sea, lo aprendí aceptando muchos proyectos en la uni. Ok. Y que fui descubriendo como en el camino. Pero que si alguien me hubiera dicho desde un principio de que si tienes la oportunidad de enfrente, tómala. Y que también te dé paz. O sea, que el tomarla implique sentirte bien contigo mismo. Eso. O sea, que elegir su carrera esté enfocado en eso que quieren hacer. Y en eso que se divierten. O sea, tal vez al momento de tomar la decisión es como ese momento de incertidumbre de decir, híjole, o sea, con esta decisión decido también mucho de mi vida. Sí, 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 sí. Pero crean en ustedes, confíen en la decisión que están haciendo. Y digo, también es válido en el momento en el que descubres que no, aceptarlo y pues poder cambiar. Pero sí, creo que en ingeniería industrial es mucho el confiar en lo que estás planteando, en no dudar de tus ideas, aceptar comentarios, aceptar feedback. Pero tener la seguridad y certeza de lo que estás haciendo y del por qué lo estás proponiendo es muy importante. Entonces, así también tomé la decisión. Increíble. Pues muchísimas gracias. De verdad que valió esos consejos y pues se aprecia su experiencia y las cosas que ya han aprendido. Porque justo yo, yo, si yo lo aprecio, imagínense a unos chavos de tercero de prepa que apenas vienen al mundo universitario. Es increíble, chicas. Muchísimas gracias. Esto fue Se acabó la prepa y ahora qué? Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Esto es una producción de Upress Media UPAEP.